Raúl, que están en Buenos Aires. Carlos, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está Gisela? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches. Efectivamente, seguimos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo decían en los títulos, ¿no? Realmente ha sido una jornada emocionante, ¿no? Todos, todos, este... bueno, nos hemos conmovido hasta las lágrimas en esta distinción honorífica, en este diploma de honor que se le entregó hoy durante la tarde en el Salón Azul del Congreso a Onofre Paz, ¿no? Como fundador y líder de los manceros santiagueños. Bueno, realmente increíble, increíble. Como decían algunos de los entrevistados que enseguida vamos a compartir, bueno, ¿quién no ha escuchado en su casa desde niño, desde su infancia, los manceros santiagueños por nuestros pares? Imagínense ustedes, estamos hablando de una formación folclórica que empezó como dúo Onofre y Leocadio del Carmen Torres y después tuvo una formación ya de cuatro integrantes, pero comenzaron a principio de la década del 60. Así que estamos hablando de una historia muy larga y prolífica, una punta de años, ¿no? Así que realmente ha sido muy tocante esta sesión especial, esta convocatoria especial, ¿no? En este viernes, en pleno Senado, en el Salón Azul. Así que bueno, si a ustedes les parece, vamos a ir avanzando sobre el material que hemos registrado en esta jornada. Sí, vamos a compartir. Estamos aquí en el homenaje que se hizo para mí, que me entregó un diploma de honor por mi trayectoria de la cultura de la música de Santiago. Y bueno, queremos aprovechar este momento también para mandarle un saludo para todo el pueblo santiagueño y bueno, para Canal 7, en especial, y a todo el personal. Entonces, cuando vayamos a Santiago, si yo quiero, vamos a llegar por ahí para estar personalmente ahí en la televisión. Bien, con todo gusto. Lo vimos muy emocionado, lógicamente, ¿no? Sí, aparte de eso, soy muy sensible yo. Me emociono enseguida, pero creo que valía la pena emondicionarse aquí. Claro. Bueno, bueno. Muy lindo esto. Bueno, me imagino que lo hizo recordar momentos muy especiales de toda su carrera. Claro. Muy lindo porque la trayectoria es larga, ¿no? Y bueno, sí, como dije yo, que este homenaje se me hizo en vida y que doble mérito todavía. ¿Cuál cree que es la clave, cuál es el secreto de los manceros para permanecer tanto tiempo en el corazón de los santiagueños, de los argentinos? Y bueno, yo pienso que hay muchas cositas que, en primer lugar, elegir bien el repertorio. El repertorio y no andar en ninguna cosa rara, tener una buena conducta, no defraudarlo al público. Y yo pienso que, de esa manera, la gente, el público también va teniendo un cierto respeto por uno. Y pienso que eso debe ser parte también de la trayectoria que me ha hablado. Realmente inolvidable. Es algo que realmente, como compañero, como lo dije, me siento orgulloso. Quiero ser compañero de él, 38 años, de un hombre que ha dejado la vida por el canto, ha dejado la vida por la cultura argentina y santiagueña. Antes de todo, quiero agradecer la idea, esta idea de estos senadores, que realmente la señora Claudia Zamora, el amigo Montenegro y el amigo Néder, que realmente han tenido esa... Porque es lindo, es un acontecimiento en vida, ¿no? Y la verdad que a Onofre se lo merecía. Y bueno, contento, hermano, porque esto es algo inolvidable para los manceros. Un incentivo para el grupo, un incentivo para él. Porque realmente esto va a hacer a que sigamos adelante mucho tiempo más. Llevando la cultura, la música, todo el mensaje que nos deja nuestra provincia, Santiago del Estero, como lo hizo Onofre desde sus comienzos. Bueno, son 38 años de historia con los manceros. ¿Alguna anécdota? Oh, tengo varias. ¿Alguna en particular que sea? Todo el referente a Onofre. Onofre, su nombre, una vez se presentó en un festival con las botas al revés. Un apuro era. No me acuerdo, teníamos un doblete, una cosa así. Y llegó allá, se puso las botas en el lado, se puso la izquierda en la derecha, la derecha a la izquierda. ¿Y así se iba a cantar? Y cantó así. Cantó así y bueno. Bueno, la verdad que nosotros cuando empezamos el primer tema nos damos cuenta y nos empezamos a reír y no terminamos de cantar por reírnos. Y él se enojaba. ¿Y quiénes estaban en ese momento? Y en ese momento estaba Torre, Fatiga y yo. Estábamos los cuatro, sí. Y bueno, y muchas anécdotas. Con él tengo muchas porque yo he viajado mucho con él. O sea, en los 38 años hemos recorrido, no sé cuántos lugares los dos, así en el auto, rutas, avión y todo. Y bueno, como siempre, hemos cantado, te digo, Carlito, y a toda la gente, en rincones chiquititos, pueblos chiquititos de nuestra provincia y del país. Y eso, te imaginas vos, te enseña muchas cosas. Y hoy, yo creo que Onofre es merecedor de todos esos años, de todo lo que ha hecho en su vida, de nunca decir que no a un festival. Nunca. Un hombre muy laburador, muy trabajador y la verdad que esto se lo merece. Gracias a todos. Gracias de corazón. Gracias por estar aquí, en este hermoso homenaje que se ha hecho a nuestro compañero, Onofre Paz, por los 60 y pico años de trayectoria, ¿no es cierto? Y yo, fundamentalmente, me siento feliz de poder estar en la etapa del Mancero. Hace cinco años que estoy con él, con él y con Toledo, hijo de Fatiga Reynoso, el vidalero. Así que es muy emocionante lo que hemos vivido, con todo lo que hemos vivido, las cosas que han dicho, la gente, los amigos que han venido a apoyar. Y bueno, simplemente agradecer a todos, a todos. Bueno, si bien sos parte de la historia de los manceros a través de tu padre, ¿qué significa para vos estar en esta etapa? ¿Sigue siendo un aprendizaje? Siempre estoy aprendiendo con Onofre. ¿Cuántos años? 60 y pico. Imagínate cómo lo vamos a estar aprendiendo. Estamos aprendiendo permanentemente y nos han dejado y nos están dejando cosas maravillosas, así como mi padre también, que ha estado más de 40 y pico de años con ellos. Así que estamos en permanente aprendizaje, digamos, con los manceros. Bueno, primera parte entonces de este informe especial de todo lo que pasó hoy en el Salón Azul de la Cámara de Senadores. Carlos, a propósito de lo que fue esta presentación especial de los manceros por un proyecto presentado por los senadores antigueños. Claro, efectivamente. Bueno, repasar lo que decía recién Alito, lo que decía el mismo Huguito Reynoso, ¿no? Fíjate vos que esta formación de los manceros tiene distintas generaciones. Lo tiene a Onofre como fundador, ¿no? Pero después está Alito con otra generación y finalmente el último que se incorporó hace pocos años es Hugo Reynoso, hijo de Fatiga, ¿no? De alguna manera también es una excelente representación de generaciones y generaciones que han cantado y han coreado temas de los manceros antigueños. Y en particular obras propias de Onofre, el negro Paz, ¿no? En letra, en música, bueno, nosotros comentábamos también inclusive por la radio que ha grabado más de 500, más de 500 obras, más de 500 temas, más de 50 discos, en fin. Y todos, todos tienen esa impronta que le pone con su voz única Onofre Paz. Vamos a lo que nos decían los senadores que han sido los que han, bueno, dado esta iniciativa, han puesto en el Senado entonces, en letras mayúsculas, la música de Santiago del Estero a través de los manceros y en particular de Onofre Paz. Onofre y los manceros son nuestros embajadores de la música de Santiago del Estero, junto con otros cantores populares como Kuti, como Mucha, que han venido a estar aquí, y tantos otros que tenemos el orgullo de los antigueños de sentirnos representados como realmente lo hacen ellos, ¿no es cierto?, poniendo en valor nuestra cultura, nuestro arraigo. Y esto realmente nos engrandece como provincia, porque se respetan los valores tradicionales, y bueno, y nos llena de emoción, como en este caso. Por eso hemos querido hacer este homenaje a este grande del folclore y grande de la cultura santigueña como es Onofre, ¿no? Bueno, es reconocer también desde el Senado el patrimonio cultural que tenemos. Y por cierto, Santiago del Estero tiene un patrimonio cultural extraordinario, un patrimonio escultural que se lo reconoce a nivel nacional e internacional también, y creo que hacer este tipo de reconocimiento, como decía Onofre recién, en vida, ¿me entiende?, porque creo que cuando uno reconoce la trayectoria de, en este caso, de artistas populares, hay que hacerlo en vida, que ellos lo disfruten. Emocionados, quienes, este, hemos, en el momento que estaba cantando Onofre, por ejemplo, a mí ya me corrían las lágrimas, porque me traía recuerdos de mi niñez, de mi juventud, de la adolescencia, de mi madurez, es decir, los manceros trascienden tantas generaciones, y uno lo siente cantar, y ha visto que siempre la música te lleva a momentos de tu vida, y los manceros te llevan muchos momentos de tu vida, ¿no? La verdad que muy contentos nosotros de participar de esto, de lograr que realmente le demos un justo reconocimiento a un representante de nuestra cultura, y a mí también me ha emocionado verlo a él, estar cantando con los ojos llorosos, y agradeciendo permanentemente vivir este momento, y creo que a nosotros, con los senadores, que hemos tenido esta iniciativa, ya estamos pagados con eso, ¿no?, de saber que él se ha emocionado. Siempre recibe reconocimiento, por supuesto, en su trayectoria, por diferentes escenarios, y nosotros no sabíamos cómo podía impactar en su persona, y la verdad que hemos compartido un momento muy agradable, muy emotivo, y esto es el nombre de toda nuestra provincia, ¿no? Como decía el senador Néder, ellos han llevado la cultura y el sentimiento santianguino por todo el país y por el mundo. Muy bien, bueno, ahí teníamos todo. Sí, todo el informe de lo que sucedió hoy en la Cámara de Senadores, con este homenaje especial a Onofre Paz, el líder de los manceros sandeños. Carlos, ahí estamos viendo la hermosa ciudad de Buenos Aires. ¿Exactamente en qué parte estás, Carlos? Porque si alcanza a ver el metrobús ahí atrás, ya no hay marcha, no hay piquete, ni nada de eso, pero decime exactamente en dónde, a ese fondo vidriado que vemos ahí. Ahora estamos en Avenida Córdoba y 25 de Mayo, a nuestras espaldas está Puerto Madero, así que por eso, bueno, a esta altura se siente la brisa, ¿no? Sí, sí. Que viene de esa zona del Vasco, del sur. Así que bueno, estamos en plena Avenida Córdoba. ¿Van a ir a probar la gastronomía puerdeña a esta hora? ¿Por ahí de Puerto Madero? ¿Cómo, cómo? ¿Van a ir a probar la gastronomía de Puerto Madero, digo, ahora a la noche? Estamos, estamos muy cerca, estamos muy cerca, estamos a un paso, ¿eh? No pueden estar a un paso de Puerto Madero. No pueden estar a un paso de Puerto Madero. No pueden estar muchas ideas porque en cualquier, en cualquier momento dejamos todo y cruzamos aquí, este, Avenida Alem. Ja, ja, ja. No, la verdad que... No, simplemente quería acotarles de lo que pasó, de lo que pasó, de lo que pasó, este, también hoy, obviamente, en el Salón Azul, La música, ¿no? No podían faltar las chacareras, las polcas de los manceros santiáneos que son verdaderos himnos en la República Argentina. Y bueno, se imaginan ustedes que apenas sacaron las guitarras, el bombo, los violines, bueno, era pura ovación lo que se sintió y lo que resonaba ahí precisamente en todo el Congreso de la Nación. Bueno, buen trabajo, vayan a disfrutar ahora sí la noche y nosotros nos vamos a esperar aquí el lunes para que nos cuenten todo. Raúl Andrada es un muy buen guía de turismo ahí en Buenos Aires, ¿no? Así que aprovechalo. Bueno, bueno, Raúl Andrada, efectivamente es un excelente guía turístico, guía de la Ciudad de Buenos Aires. La tiene más clara que cualquiera. Tiene una tía por acá muy cerca, en el microcentro, así que bueno, no, se conoce todo. Así que sí, sí, voy con los ojos cerrados directamente, no, vamos, aquí es un GPS andante. Raúl Andrada, así que de lo mejor, de lo mejor. Se conoce toda la ciudad, de memoria, así como la palma de la mano. Feliz. Carlos, un abrazo para vos, para Raúl, para todos ahí en Buenos Aires. Bueno, excelente trabajo durante todos estos días. Buen regreso. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos, que estén bien. Nos vemos.